Mausa Miguel nos propuso crear algo realmente único La charangoneta Con nuestra experiencia llevamos la cultura local y la fiesta a otro nivel Imagina un autobús que mueve toda la energía festiva de pueblo en pueblo Un autobús que es una auténtica fiesta sobre ruedas Esa es nuestra charangoneta Equipados con música, alegría y un equipo lleno de ganas de divertir Recorrimos 24 pueblos desde mayo a septiembre Cada parada era una explosión de diversión y cultura local Todo mientras apoyábamos a las peñas de cada localidad Nuestro objetivo era claro Demostrar el apoyo de Mausa Miguel a las peñas Y a la vez conseguir que sean reconocidas como patrimonio de la UNESCO Para lograrlo lanzamos una recogida de firmas en cada pueblo que visitamos El resultado, más de 10.000 firmas recogidas Increíble Con nuestra charangoneta visitamos los principales bares y plazas de cada pueblo Allí una charanga se encargaba de animar a todos los presentes con música en vivo La fiesta estaba asegurada Un equipo de azafatos y azafatas repartía merchandising de Mau a cambio de una firma Este pequeño gesto iba a ayudar a que las peñas pudieran ser consideradas como bien de interés cultural Queríamos que cada evento fuera no solo divertido sino también memorable Aplicamos el branding de Mau de una forma que todos los asistentes se sintieran partícipes Coordinamos con cada ayuntamiento para incluir a la charangoneta en los programas de fiestas Y gestionamos todas las rutas y permisos necesarios Las restricciones legales del camión y de los conductores fueron un verdadero desafío Pero lo logramos Más de 10.000 firmas recogidas Esto no solo nos acercó a nuestro objetivo de reconocer a las peñas como patrimonio de la UNESCO Sino que también demostró el poder de la comunidad y la cultura local Así, la charangoneta de Mau San Miguel se convirtió en una experiencia inolvidable Llena de música, cultura y sobre todo mucha diversión Nos vemos en la próxima edición